Hola a todos, en el vídeo de hoy, como veis, es una caracterización de muñeca quería intentar hacer un tipo Barbie, aunque me parezco más a María Carey os dejo directamente con el paso a paso, si os gusta, dedito arriba y... que lo disfrutéis, espero que os guste comienzo aplicando la base de Fotofines de Catrice en el tono 010 y utilizo la brocha Buffing Brush de Real Techniques utilizo esta base porque la verdad es que tiene muchísima cobertura y me va a dejar, digamos, toda la piel uniforme para poder realizar el maquillaje después como corrector utilizo el supracolor de Criolan en el tono 576, el color salmón con la brocha Deluxe Crease de Real Techniques también si no me entendéis, os lo dejo en la caja de información, por si acaso matizo el rostro con los polvos Selecture Press en el tono NC25 utilizo el pincel 140 de Make Up For Ever para la zona de la suerte me aplico la probase de Urban Decay en el tono Eden, que es la amarillita maquillo la línea de agua con el lápiz Rubén Aparte de Nars voy a utilizar la paleta Sweetheart de Sugar Peel y vais a ver que voy a utilizar las sombras blanco, rosa y azul principalmente utilizo el pincel 239 de MAC por favorita me ubico la zona de la suerte la maquillaje me ubico la zona de la suerte Paso a realizar el eyeliner y voy a utilizar el Chromaline Black Black de MAC con la brocha 172 de MK Forever. Para marcar las cejas, que como veis las marco bastante oscuritas y bastante grandes, acorde con el ojo ya tan grande, voy a utilizar el Brow Thinx en el tono Dark con un pincel biselado. No os he dicho nada de las lentillas, pero bueno, son unas lentillas que compré a una web de estas chinas hace un montón y son tipo muñecas, son rosas y mucho más grandes, se hacen el ojo como mucho más grande. Reizo las pestañas y las maquillo con la máscara de MAC, la In Extreme Dimension 3D Black. Voy a dibujar unas pestañas pequeñitas en el párpado inferior, en el simulado, como he hecho el ojo como más grande, pues en ese párpado inferior. Este pincel que habéis que utilizo es un pincel de Bellas Artes que podéis encontrar en tiendas de Bellas Artes, en el corte inglés y cosas así. Tiene como cuatro pelos, es súper pequeñito. Y las pestañas las estoy haciendo con el Chromaline, con el Black Black. Para hacer los dientes voy a utilizar el Pearl White, que es un Chromaline también, un pincel de lengua de gato, este es de Vendetta, de los que tengo de batalla. Maquillo lo que es el labio, me lo invento y utilizo el colorete Love Thing de MAC. Perfilo un poquito los bordes con el lápiz Have to Have It, que es de MAC, es una edición limitada. Podéis utilizar cualquier lápiz que sea rosa o que se parezca un poquito. Con la sombra Copper Plate de MAC, que es como un tono grisáceo, voy a simular los dientes. Y después con una sombra negra voy a intensificarlos un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias! Utilizo el labial en formato así como lápiz, que es tipo gloss de Emoa y es el tono Red Dead Both. Voy a hacer todas las correcciones del rostro con el colorete taupe de NYX. ¡Gracias! 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 Aplico el iluminador, este es de Kiko, una edición que se llamaba Duffling o algo así. Y es el tono 02. Y como colorete utilizo otra vez el Love Thinema. La plancha que estoy utilizando para hacer las ondas es la GCK Beauty, es la V Infra Red. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, bueno, sobre todo era la idea de hacer la boca grande, que parece teleñeco, yo no sé. El resto del maquillaje, pues bueno, es algo así bastante, yo que sé, como ensagrarlo todo y marcar muchísimo las facciones y demás. Pero digamos que la importancia del maquillaje y lo que le hace así un poco más de caracterización es la boca. No puedo parar de sonreír porque es que me miro en la cámara y me hago un mogollón de gracia. Así que nada, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios. ¡Chao! ¡Suscríbete!